Y bueno, lo primero que tenemos que hacer será, este, ay dios, verdad que si, que no se me olvide esta vez, carajo, esperenme un momentico, que? ¿Quieres tener una cuenta con Alok, Kronos? Siiii Ok, no, pero bueno Siiii Bueno, te dejo saber a que este crack, te dejo el link en la descripción, el canal de él, porque él piensa ser influencer de Garena, y pues, denle la mayor de apoyo, tal vez si, le dan mucho apoyo, le esté haciendo un solteo por, una recarga de diamantes, o por el pase elite, o algo así parecido, y bueno, ustedes estarán participando en todo eso, cracks Así que vayan a poder Aca como se puede visualizar, es Android 5.1.1, la versión de Poenix O, compatible con Brawl Stars, y también es compatible con varios juegos, esta versión es, tiene altas compatibilidades, este video es un poco viejito, pero Pues todavía la Brawl Stars funciona, y pues, lo importante es que todavía funciona, ahora voy a mostrar como el Brawl Stars abre y todo, y lo van a descargar normalmente por Play Store y con este sistema Y la cosa, primero vamos a mostrar que corre, y luego le vamos a mostrar como se instala, y todo lo demás Así que bueno, aquí estamos en este parte, en este apartado, y aquí pues, es Play Store, y donde vamos a buscar para descargar, yo no lo voy a descargar porque pues, ya yo lo tengo instalado, es decir Al carajo, yo pensaba que no todo el mundo tenía este problema de jugar Brawl Stars en emulador, en PC Bueno, aquí está la mera solución, que está buenísima, se los recomiendo A continuación, lo que yo recomiendo para que ustedes jueguen Brawl Stars, así como ven en pantalla, es Que seleccionen la aplicación de Game Elber, y abran el Brawl Stars por Open, para que pues, hagan su configuración de controles Normalmente, si lleguen a la parte de configuración de controles, y pues, o prueban un personaje Le dan a un personaje, le dan en probar, y listo Para abrir Brawl Stars normalmente, y mira como abre Supercell ID, abre el Brawl Stars, mira la actualización de Brawl Stars Es actualizado, y empecé, sin cerrarse por los momentos, todo perfecto, todo normal, y vamos a mostrar que abre Y termine de abrir, y luego les muestro una de mis tres cuentas que tengo de Brawl Stars Que voy a abrir yo con el correo, con Supercell ID normalmente, para que ustedes comprueben y vean pues Acá se puede ver muy bien, que pues se está descargando contenido adicional, y luego salió a cargar de 50% para arriba Como se está viendo por primera vez, pues así es el juego, pues, porque así va a ser Yo lo descargué, pero se me olvidó grabar la parte donde lo que estaba descargando, pues Igualmente por Play Store lo podemos abrir, instalar, y todo normalmente Inicia una partida, le da su Supercell ID, y coloca su cuenta de Brawl Stars O crean su cuenta si van a empezar una nueva partida Normalmente, y todo perfecto pues, para que disfruten todos Acá nos vamos a mover de esta manera, no nos vamos a mover con mapeo de teclado Vamos a hacer eso después de iniciar seleccionar nuestra cuenta en la parte de configuración controles Así que bueno, todo Una vez ustedes le den confirmar, coloquen su cuenta y le den confirmar Pues va a cargar su cuenta automáticamente, Brawl Stars va a hacer el cargue de su cuenta Y pues notarán todo normal, común y corriente Y aquí como lo ven, nuestra cuenta, bueno, mi cuenta de Brawl Stars está iniciada Así van a ser todos ustedes con sus cuentas de Brawl Stars La recomendación, así como lo ven Espero que les haya gustado Ahora les voy a enseñar la instalación a breve Como muchos sabrán, gracias a Free Fire que está disponible la instalación de sistema Ya que la comunidad de Brasil creó un sistema operativo compatible con altas computadoras Con altas computadoras y entonces pues es posible correrlo en nuestra región y todo eso Y gracias a eso, pues esa misma sistema corre Brawl Stars Y pues puede ejecutarlo e instalarlo normalmente Así que bueno, ahí dejaré el link del video en la descripción Ese sistema se lo van a instalar y con ese correrán Brawl Stars Es una instalación más o menos complicadita Pero presten mucha atención al video y a lo que yo digo Para que pues en ese video puedan guiarse e instalar el sistema y descargar su Brawl Stars Gracias Gracias Gracias